Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Raffaelli Valencia, médico y pediólogo, maestro de salud pública, tanatólogo y escritor. Para mis amigos de Explora, pues bueno, quiero platicarles hoy sobre el coronavirus, esta enfermedad que nos está afectando actualmente. Haciendo alusión a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano regente con el comportamiento de la enfermedad, quiero comentarles que, bueno, inicialmente esta enfermedad empezó con tres síntomas y signos iniciales. Se decía que era una triada y que si lo presentaba pensábamos que era un paciente con coronavirus. Eso era un paciente con fiebre, que es alguien que tenga más de 38 grados de temperatura, una tos seca, que era una tos leve pero frecuente y cefalea. Esto significa dolor de cabeza y en dados momentos graves podía presentar dificultad respiratoria, problemas para poder respirar. A lo largo de este tiempo se han encontrado nuevos signos y nuevos síntomas y de los cuales nos ha ampliado para poder tratar a tiempo pacientes que presenten esta enfermedad. Entre ellas podemos citar pacientes con diarrea, que era pequeña pero constante. Mialgia y altralgia, significa que el paciente tiene dolores musculares y dolores de articulaciones. Algo muy característico, el paciente refiere o presentar pérdida del gusto por la comida, no le sabe. Y la otra, pérdida del olfato, no percibe ciertos olores. Puede presentar también una congestión nasal o odinofagia, que significa que le cuesta trabajo o dolor al pasar los alimentos. En ciertos casos se presentó lo que es conjuntivitis y erupciones puntáneas se ha presentado más en niños. Es importante tomar en cuenta estas consideraciones si presenta alguno de los síntomas iniciales de la triada o dos de los nuevos y esto es para considerarlo como paciente de riesgo de coronavirus. Si presentas estos es importante hacerse la prueba, irse a revisar y tener todas las medidas de seguridad tanto para ti y la gente que está a tu alrededor. Una, para que tú no vayas a seguir contagiando más gente en caso que seas portador y dos, para que las personas que están cerca de ti no se vayan a contagiar y ser una forma importante de poder restringir la dispersión de la enfermedad. Sigue las medidas oficiales y estamos a tus órdenes.